Seguimos hablando del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué sucede con Dina Chukimia? Que fue aparentemente apartada del cargo, se posesionó a una nueva autoridad y Chukimia presentó una nota indicando que ella seguía ejerciendo precisamente porque no había incumplido ningún punto de lo que establece la norma. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral respondió mediante una carta a las últimas declaraciones de la ex vocal Dina Chukimia, quien dijo que no fue notificada de su destitución. Al respecto, desde el Tribunal Supremo Electoral aclararon que la designación presidencial de Gustavo Ávila en su reemplazo como vocal está en plena vigencia y bajo los márgenes de la legalidad. Este miércoles el vocal Gustavo Ávila participó de manera oficial en su primera sesión en sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Allí presentó el decreto presidencial 5141 con el que fue designado.